Sí, mañana tenemos Copa de Campeones de la Liga Fubeco, la Liga de Veteranos. Se juega acá en el estadio, a partir de las 12 horas juegan todas las categorías. Tenemos cuatro categorías en la Liga y los dos últimos campeones de cada categoría juegan por la Copa. Bien, así que mañana todos invitados, ¿cuántos partidos son? Son cuatro partidos, tenemos categoría Veteranos, Senior, Maxi Senior y Master, que son los mayores de 50, que son los que arrancan la jornada. Bien, así que mañana el estadio municipal va a estar abierto para que los vecinos y vecinas se puedan acercar, ¿a partir de qué hora? A partir de las 12 horas comienzan a jugar la categoría Master, que juegan, de paso te digo los que juegan, los de Puelo contra Unión del Sur. Ellos juegan en Master. A las 14 horas juegan Veteranos, Frontera del Lago Puelo también, contra el Refugio. 16 horas juega Categoría Maxi, donde juega Estudiantes, contra el Rejunte. Y 18 horas juega San Martín del Hoyo contra Unión del Sur también, que Unión jugó el miércoles contra Estudiantes, para ver quién clasificaba y ganó Unión. Bien, ¿por eso se llama la Copa de los Campeones? Exactamente, porque son los últimos dos campeones, o sea, los dos que salieron campeones en el año en cada categoría. Bien, así que mañana, bueno, a lo grande y los festejos en todo el pueblo, porque hay muchas actividades para disfrutar en el marco de nuestro aniversario, César. Sí, la verdad que estamos muy agradecidos con Sebastián San Martín y Bruno, que nos ayudaron para poder hacer esto. Esto es una Copa que queremos, es la primera edición, la queremos hacer anualmente para esta fecha, o el fin de semana cercano al 28 de enero. Este, queremos que sea una Copa que quede ya establecida de la Liga de Veteranos en todas las categorías, así que estamos muy contentos de poder usar el estadio. Este, el miércoles usamos los vestuarios, fuimos los primeros, la verdad que recontentos. Como decía en otro momento, los que tenemos más de 45 jugábamos cuando teníamos 15 acá en el estadio, y hoy inaugurar los vestuarios, la verdad, muy lindo, muy contento. Están hermosos, aparte. Qué momento importante, ¿no?, para todos ustedes y todos los que trabajan mucho por el fútbol comarcal. Mañana, como decís, estos vestuarios impecables, que por sete ya los tenemos. Gracias a Dios, sí, y van a poder los viejitos, como yo digo, entrenarlos. Ya lo hicimos el miércoles, pero bueno, ahora lo van a hacer en todas. ¡Gracias!